Esta noche en Raw, Dolph Ziggler busca acercarse al campeonato de los Estados Unidos. Bianca Belera y Doodrop continúan con su rivalidad. AJ Styles y Omos llegan a The Miz TV y mucho más. No te puedes perder Raw esta noche por Fox Sports. Lo podrá hacer, Gabriela. Lo podrá hacer, B. Mantenga usted. Es todo poderoso, increíble, pero es cierto. Lo podrá hacer, B. El manido con el bastón. A esa pierna. La pierna que lastimó Roma Brains. Apaga el modo lunes y enciende el modo Raw. Yo soy Getzalibuel y les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show rojo comience. El juicio final le ha llegado aquí a Roller Root y le pueden contar hasta 5. La victoria es el hombre que retiene el título de Estados Unidos llamado Damian Priest. Me encanta ver a Damian Priest cada vez más seguro, más conocedor del ring, más grande como campeón de los Estados Unidos. Sin embargo, los campeones que duran más tiempo con los típicos, es como que los defienden trasguidos. ¡Oh, de la nada! ¡Ziggler con tremendas patadas! Damian Priest es un campeón defensor y esta vez busca un nuevo reto cuando se mira en el ring con Dolph Ziggler en una lucha de primer contendiente. Priest ya se hizo cargo de la otra mitad de los Dirty Dogs cuando Robert Root respondió a su desafío abierto hace dos semanas, pero después de deshacerse de Big Bob, Ziggler se coló en el ring para conectar al campeón con una super patada sorpresa. El arquero de la infamia no pudo emparejar las cosas la semana pasada cuando los Dirty Dogs aprovecharon una distracción por parte de Austin Theory hacia Finn Balor y así consiguieron la victoria sobre Balor y Priest. Frenará el campeón el avance de Ziggler hacia el oro o Dolph conseguirá una oportunidad titular de una vez por todas. Descúbrelo cuando Root sale en vivo por Fox Sports. ¿Qué? ¿Qué tal estaba en el ring? ¡Por la espalda de Dutrop! ¿Cómo llegó allí, Cabrera? ¡Horrible antebrazo en la nuca! Le acaban de regalar a la triunfante Bianca Belair. ¡Ya va! Yo tengo que estudiar la situación porque no me quedó muy clara. ¿Será que hay dos Dutrop? Después de la agotadora pero merecida victoria de la semana pasada, Bianca Belair pensó que finalmente había dejado de lado sus problemas con Dutrop pero la doble D estaba lejos de terminar con la más de WWE. Mientras Belair celebraba su victoria, Dutrop lo atacó por la espalda para luego burlarse de ella con su propio movimiento. Lo que comenzó como un sentimiento de falta de respeto por parte de los oficiales de WWE hacia Dutrop se ha convertido en un resentimiento dirigido a la excampeona femenina de SmackDown. ¿Podrá la más de WWE sobrevivir a otro encuentro con Dutrop o la furia de la doble D acabará con Belair de una vez por todas? ¡Imposible perderse el show rojo esta noche! Y estoy esperando que se levante Montes para rematarlo. Se roba el relevo. O más cuando iba a brincar AJ Selsco en el antiguo es fenomenal. Ya le dije que hay ciertos provincias en comunicación. Y ahora Ángelo lo saca AJ y lo conecta con la derecha en la cara y besa el piso. AJ, ahí va el ataque a más, lazo para Ángelo Dawkins. Y lo mandan a comerse a la barrera. ¡Oh, no tiene que regresar al ring! La cuenta va por nueve y no se ha pergatado. O más que se va a pregar. Noche ocupada para AJ Styles y Homos. Luego del malentendido entre Styles y su coloso personal durante la lucha clasificatoria contra los Street Profits que les costó el pase a la final del recabroneo, AJ Styles y Homos estarán esta noche en Miss TV. Pero los compromisos del equipo no terminan ahí, pues también se medirán ante los Misterio que se encuentran en preparación para la final del recabroneo, donde enfrentarán a los Street Profits por una oportunidad por los campeonatos de parejas del Raw. Dejarán el fenomenal y Homos de lado la mala comunicación o continuarán con su mala racha cuando se enfrentan a los Misterio. ¿Y en qué terminarán las cosas en Miss TV? Imposible perderse el show rojo esta noche. Está muy distante, Finn. No vas a hacer un complicado. Algo pasa, algo pasa por ahí. ¡Oh, es el David! Tomándose el selfie, lazo al cuello por el trometido. ¿Recuerdan lo que le hizo la semana pasada? ¡Se duerme y zig-zag para Finn encima! ¡Dos y uno, dos! ¡De la nada el perro sucio con zig-zag y con guisa! ¡Esa manera la victoria en nombre de su equipo! Claramente Finn Balor no ha estado estudiando con el señor McMahon como lo ha hecho Austin Theory. Últimamente Theory ha sido una plaga para el príncipe, desatando ataques sorpresa y selfies, uno de los cuales le costó a Balor y Damian Priest su lucha por equipos contra los Dirty Dogs. Cada vez Theory ha capturado el dolor y la frustración de Finn con una selfie de celebración para agregar a su creciente colección. ¿Podrá Theory usar lo aprendido con el señor McMahon para derrotar a Finn Balor? ¿O será el príncipe quien se tome una selfie al final de la noche? Averígualo cuando Rua Estelera en vivo por Fox Sports. ¡Súper pata de la cabeza para Nicki A.S.H. y Ria tiene que soltar a la reina y cuando las carmenas se descuida Ria a peligro! ¡Esto se lo llevó quien lo trajo! ¡Ahí está atendiendo a Nicki A.S.H. y viene el pato de rodillosos en la espalda! ¡La tiene una domina! ¡La reina Selena uno vacía! ¡Acaba de vencer la reina Selena Ria Ripley! Además, Ria Ripley acompañada de Nicki A.S.H. se enfrentará nuevamente a una de las campeonas de parejas de WWE, la reina Selena, con Carmela en su esquina. Logrará la pesadilla equilibrar la balanza o la reina Selena se impondrá una vez más. Bob y Ashley se dirigirá al universo de WWE luego de derrotar en una misma noche a Seth Rollins, Kevin Owens y al campeón de WWE Big E para ser agregado a la lucha de día uno por el campeonato de WWE que pasó de ser una triple amenaza a una fatal a cuatro esquinas. Maryse llegará a una edición especial de The Cutting Edge para conversar con la superestrella de clasificación R sobre su reciente disgusto con The Miz luego de que éste lo usara de escudo ante un ataque de Edge. ¿Qué tendrá para decir Maryse y cómo se lo tomará el asombroso? Habrá que esperar a que el show rojo comience. Entérate de todo esto y mucho más cuando Rueza leer en vivo por Fox Sports. 7pm México, 8pm Perú-Colombia, 10pm Chile y Argentina.